¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de God of War 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior En donde destruí a un escorpión que me dio una herramienta sumamente necesaria Al parecer definitivamente la ocupaba para poder seguir avanzando Y de hecho he regresado al mismo lugar en donde estábamos en el episodio anterior Que es este lugar que se llena con agua Solo que no podía ir a ese sitio porque me faltaba ese aguijón del escorpión Que casualmente el escorpión lo traía y ahí estaba Y ahora ponemos ese aguijón aquí Sale vaporcito de este lugar Y ahora ya puedo subirme con las botas de Hermes Que casualmente también las tengo ¡Mira nada más! ¡Qué casualidad! ¡No puede ser! Tanta casualidad pareciera que todo se acomoda a mi favor Pareciera como que todo se acomoda a mi favor Hola, hola Yo voy alumbrando mi camino Bien inseguro, bien inseguro el Kratos Voy alumbrando toda mi zona Hola, nadie me sorprenda por favor, nadie Aquí hay una carta Y dice Anotación del cuaderno Zeus ha pedido una nueva celda para encerrar a otro prisionero Después de haber visto a los jueces del Hades No puedo sino apenarme por el desgraciado al que torturarán aquí ¡Ja, carajo! Que encuentre la liberación antes que la cadena... Antes que la cadena del equilibrio ¡Dédalo! Día 4593 ¡Uy, dédalo! Si supieras que construiste tu propia celda Pobrecito de Dédalo No sabe que construyó su propia celda Bueno, voy a agarrar esta vida Porque no agarré la que estaba allá atrás Pero esta creo que sí la voy a necesitar Mi hijo Mi hermoso Ícaro Ah, bien, bien Tienes la tormenta de hielo Hay que derrotar al escorpión La tormenta de hielo Ese es el secreto del laberinto Para escapar tenemos que montarlo Oh, bien Ya has empezado a hacerlo He visto como se colocaban los cubos Una vez dentro, usa el don de Boreas Es el catalizador que rige el laberinto Tú no eres Pero, no eres Pero tú ¿Qué le has hecho a mi pequeño? ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo ha muerto Dédalo Mi pequeño Mi hijo ¡No! 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 Sí, sí Utilice el don de Hades El fuego líquido Y la tormenta de hielo Para crear el poder del laberinto ¡Crear el poder! ¡Crear el poder! El poder de crear El poder de destruir El rey de los dioses me ha rechazado Dijo que si construía el laberinto Vería regresar a mi hijo Dijo 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 que si conseguía usar el fuego líquido ¡Oh, mi pequeño! ¡Oh, hijo mío! Pues por chillón Por andar lloriqueando como nena Va a tener que matar De modo señor Señor Dédalo Aparte su nombre está re feo Casi estoy seguro de que Con un nombre como ese Le dan ganas de morirse ¿A poco no? Con un nombre como ese A mí sí me darían ganas De que me mataran La verdad Así que Voy a abrir estos cofres Y ahorita Regreso con usted Viejito No se preocupe Ahorita vuelvo con usted Más orbes Más orbes Suficientes como para subir Otra vez las garras de aves De hecho Mira Mira qué cosa Mira qué cosa No, no llegó De veras A ver Pero de un salto sí, ¿no? De un salto sí llegó Sí llegó Sí llegó Hasta aquí Hasta aquí Si me bajo aquí me muero Sí ¡Ja, ja! Qué tonto Es que no vi que no había suelo O no me No me percaté De que no había suelo A mí simplemente Me entró la duda De si me moría Si llegaba hasta aquí Otra vez los cofres Me lleva Listo Ya agarré los cofres Otra vez Ahora sí, viejito No me engañe otra vez, ¿eh? No me voy a dejar caer aquí Preferible que usted se pudra A que A que yo me caiga Es que yo me quería caer ahí En esa caja Para luego meterle un flechazo Y pues acabar con su sufrimiento De una vez por todas, ¿no? Es mi forma De pagarle Por haberme dado La clave Del éxito Ahora Bajamos aquí Me dan ganas de estornudar Permítanme Listo Perdón por eso Perdón por eso Perdón Por Ok Y es hacia atrás Es hacia atrás Según yo Bien 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 Ajá Ajá Y ajá Ajá Balanceate Kratos Balanceate Bien Uy, este estuvo cerca, ¿eh? Ahí por poquito Y no llegaba Llegamos No No, 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 no No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas Qué loco, yo pensé que sí había llegado, ¿eh? Ahí está, ahora sí llegué No puede ser posible Es que hace ratito Me pasé por nada Me pasé por poquito Por favor No lo hagas, espartano Sí, sí lo voy a hacer Más que chille, lo voy a hacer A mí nadie me da órdenes Es más Si me da órdenes Me hace que me enoje Y más ganas me dan de hacerlo Así que Lo peor que puedes hacer con Kratos Es decirle que no lo haga Porque entonces Aplica como psicología inversa Y lo va a hacer Saben que Kratos es muy vulnerable a la psicología inversa ¿Y ahí lo van a planchar allí o qué? Creo que sí Creo que no No sé qué estará sucediendo Pero la cosa es que el laberinto ya está armado completamente Y casualmente hay una entrada de este lado Casualmente Uy, ya me acordé de esta parte Esta parte La vez que La primera vez que lo pasé en modo difícil Sí me morí varias veces aquí Donde salen los picos del suelo No sé si sea exactamente aquí Pero hay una parte donde salen unos picos del suelo Cada cierto tiempo Y ahí sí me morí varias veces Espero que no me vuelva a suceder Esperemos que no Vamos a guardar la partida Aquí de este lado Las cavernas Las cavernas Bien Mi partida sigue intacta Por un momento dudé de si ya la había borrado Pero no Capaz que un día la borro y mi cuenta me doy La borro y yo sigo acá hablando bien feliz Porque no me daría cuenta A ver, activamos esto ¿Y esto qué hace? Caray Todo se dio vuelta Y... No me digas que es aquí donde salen los picos del suelo Bueno Agarremos Aguamazos Aguamazos Oye, también lo puedo Le puedo pegar con las Con estos Con los látigos de De Nemesis De haberlo sabido De haberlo sabido antes Pues mejor les pego con este Les hago mucho más daño, creo Bueno Le pego mucho más rápido Mira, 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 mira Le pego mucho más rápido Jajos de su madre ¡Bola de montoneros! A ver, ¿por qué no se meten de uno por uno, eh? ¿Por qué no se meten de uno por uno? Más fácil, ¿no? Bueno El primero en picar Fuiste tú Fuiste tú Y... ¡Waimel! La cagué La cagué, la cagué, la cagué Ahí vas, otra vez Se lo quito Cuadrado Cuadrado Y... ¡X! Ahora sí Ya Se lo cargó, pico Vas Vas, vas Se lo carga, se lo carga Está a punto Está... ¡Hijo de...! Tenía que salir un mendigo cervero ¿De veras? A ver Así Así Bien Creo que voy bien Creo... ¡Toma! Toma tus cochinadas Este perrito, este loco ¡Uy! Esto estuvo cerca, ¿eh? Esto estuvo bastante... Híjole Al perro ya lo puedo matar A ver Vamos a deshacernos del perro por lo mientras Para que ya Deje De estar fregando Sería una cabeza menos que Que deja de molestar, ¿no? Muere 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 Eso Tú también Tú también Tú también Tú también Y al perro se le acabó la gasolina Me lleva Ya se le acabó No, todavía tiene Todavía tiene para rato Eh... Ya Ahora sí se le acabó la gasolina Ni modo Le arrancamos sus dos cabecitas Y a la última Le damos el... Estos perritos que están aquí Son los últimos En valer cajeta Se acabó, ¿no? Se acabó Ahora sí Ahora sí definitivamente se acabó Subamos de nivel las armas Que son las garras de aves 5.000 orbes Para subirlas A nivel 3 Y creo que otras 5.000 Para subirlas A nivel 4 Si no me equivoco No, 6.000 De hecho 6.000 orbes Para subirlas A nivel 4 Aquí no hay nada No Sigamos Avanzando Por acá Aquí tenemos vida Esta sí la... Ahora sí me voy a llevar la vida La magia no la he necesitado Pero la vida Sí Bajamos Ajá A ver Hay una palanca Pero está Volteada Hay que voltear esto Hay que girarlo hacia la derecha Este lugar Habrá que girarlo Hacia la derecha Y aquí tenemos un cofre escondido Uno más Y con esto ya subo mis armas de nivel otra vez Casi Casi Estuvo cerquísima eso Estuvo cerquísima A ver Entonces Si entro de este lado ¿Qué me voy a encontrar? ¿Nada? Ok Y si entro de este lado ¿Qué me voy a encontrar? ¿Nada? Aquí al parecer Salen unos picos Creo que sí Creo que de aquí salen unos picos Así que hay que tener cuidado con eso A ver Aquí Ponle el aguijón Carajo Ahí está Bien Se voltea todo Se voltea todo Oh No No salían picos Salía fueguito Salía fueguito loco No me digas que me lo vas a echar No me digas que me lo vas a echar Uy Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Yo entro Y agarro esto Rápidamente Ya te tardaste Kratos Ya te tardaste No Vete Vete ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué siempre hago eso? Vete Vete Me cargó el payaso Me lleva a la fregada ¿Por qué? Uno se hace bolas Con eso Debería quitarlo de ahí Ahora sí Nos vamos de acá Voy a ser más tranquilo ¿Saben? Lo voy a ser más tranquilo Ahora sí Voy acá Agarramos Agarramos Me pasó exactamente lo mismo Que en el capítulo anterior Se dieron cuenta Por presionar algo Que no debía presionar Me cargó Pifas A ver Tengo que subir por este lado Entonces tengo que esperar A que se quite este fuego Espero a que se quite Espero a que se quite Y luego me subo por aquí Me subo por aquí Y luego por acá Y luego por acá Por acá Por acá rápido Bien Bien, bien, bien Trinca Eso es Eso es Hasta aquí Creo que voy bien Y aquí tengo que subir Sí tengo que subir De hecho De hecho sí A ver Y si subo ¿Cómo va a estar la situación? A ver Me subo Y la cosa esa Se va a adelantar Pero nada más al tiro No, no puede ser Entonces ¿Cómo carajos? Ah, no Es que tenía que subirme Por aquel lado Ya, ya entendí Ya entendí Ya entendí A ver Entonces esto es así Subirse por este lado Luego subirse por acá Y en cuanto esta cosa llegue aquí Me bajo Y jalo la palanca ¿No? De eso se trataba todo Ok En realidad estaba fácil Nada más que primero tenías que Saberlo Es que no me di cuenta Que había ahí Por donde subirse Ok Se abre la puerta Y ya con eso podemos Bajar Que de hecho Saben que Aquí Hay una puertita Hay una salida ¿Se dan cuenta que hay un agujero allá? Por si buscabas una salida fácil Pues ahí está Nada más que Quién sabe quién Quién podrá alcanzar Llegar hasta ese lado Bueno Subimos acá Llegamos a este pasillo Y es ir a la siguiente caja Una de estas cajas Es la que tanto me hizo batallar A ver ahorita A ver ahorita Si no es esta No De hecho creo que es la última caja De todas Porque es la más complicada A ver Aquí tenemos fuego En la parte de abajo Aquí tenemos Esta cosa Que no sé exactamente Para qué es A ver voy a darle vuelta A esto Nada más como que Para saber Qué onda Vamos a la vuelta Es que no me acuerdo De muchas de estas partes La verdad No las recuerdo No las recuerdo muy bien Ah ok Ya Ya me acordé de esto Esto es para ponerse acá Acá Justo de este lado Pero También a la vez A su vez Creo que aquí en la parte de arriba Hay un cofre O algo por el estilo Según yo Según Yo A ver Vamos a poner esto acá Y regresa a la normalidad Y entonces Esto Lo puedo presionar Aquí Pero quiero ver Cómo se agarra el cofre Que está allá arriba Según yo Creo que hay un cofre Allá arriba Pero Primero tengo que descifrar Cómo se hace este asunto A ver Creo que tengo que poner Esto aquí Para luego subirme aquí Y luego subirme acá Y luego de acá Subirme De este lado Y ya estando acá Echarme un vuelo Hacia Eso Bien Resuelto Tengo mis orbes Suficientes Como para volver a subir De nivel Las garras de Hades Ven Les dije que lo iba a descifrar Primero Es que si no lo descifro Me quedo con ese mal sabor de boca ¿No? Y más sabiendo Que antes ya lo había resuelto Entonces Era fácil Nada más era cuestión de acordarse Ahora Ahora Metemos esto Para que se vuelva a voltear la caja Y ahora sí Que esta cochinada presione La plataforma esta Para que se abra la puerta Y yo poder Subir corriendo con las gotitas Que me regaló el señor Hermes Vida a tope Y salud a tope Ok Lo tengo todo a tope Subamos ¿Aquí hay algo? No Aquí no hay nada Híjole Se me hace que es aquí ¿Eh? Sí Casi estoy seguro De que este Es el último Lugar Y es el lugar De mi muerte Aquí es donde sí Voy a morir Un montón de veces Según recuerdo Es el lugar donde mueres Un montón de veces Bueno yo Es el lugar donde morí Un montón de veces Vamos a ver Qué tal nos va con esto A ver si Logro deshacerme De estas cosas Rápidamente ¿Ven? Salen los picos del piso Y vale gorro Con los picos Si no pones atención De dónde van a salir los picos Ya te cargó Si no pones atención Eso Claro que si los empujas A ellos hacia donde están Los picos Pues mejor todavía A ver picos Por todos lados Picos por todos lados Picos por todos lados Uy El minotauro es el que Me la puede hacer de todo Váyase a volar por allá Gracias 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 Adiós Todos Quítense de aquí Quítense 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 Porque no tarda En ponerse canico De este asunto Picos ¿Dónde están? Híjole Ahí está Eso Con permiso Se alcanzó ¿No? Se alcanzó Se alcanzó Eso es ¡Uy! Se alcanzó El uno a voltear Por nada Se alcanzó El uno a voltear Pero ahora siguen estos Ahora siguen Estas locas Eso Eso No, no Con permiso Con permiso Eso es así Eso es así Con permiso Con permiso Con las que están locas Son las que No te dejan hacer Absolutamente nada Con permiso A ver 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 Se siguen electrocutando Estos locos Así que yo Voy a seguir avanzando Bien Mientras más rápido Se mueran Más rápido Voy a sobrevivir Yo Con permiso Con permiso So muéranse Todos Muéranse Si me deshago rápido De ellas Lo voy a lograr Ya van a salir Los picos En todos lados No Todavía no No Híjole Casi me empuja Casi me empuja Esta cosa Otra vez Le estaba a punto De presionar Por donde no era De hecho Creo que aquí Saben que Le voy a meter Unos Alquerazos A ver si así Se mueren A ver si de una vez Por todas Se mueren Picos 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 Quítate eso Rápido Con permiso Ahora si Por acá Esa La que estaba abajo Creo que Ah Por que no se muere Que no se supone Que debería morirse Con los picos Uy 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 Con permiso Ahí se quedan Ahí se quedan La tiré Pero no se mueren Por que carajo Deberían morirse Con permiso Ya muéranse De una vez por todas Ya di que muchas veces Con permiso Pero no me hacen caso Concentración 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 De una vez por todas De una vez por todas Creo que este es el momento De la verdad Creo que este podría ser El momento De la verdad Ya Está a punto de morirse Esta No Esta no Eso es Ya la libré Ya la libré Lo libré Si Lo logramos Pajarito Lo logramos Esta era la última Y ya acabamos Uy No estuvo cerca Esto Estuvo bastante cerca Pero bueno Esta era la última Creo Y ya se acabó El show Lo pasamos A la primera Cosa que no hice La vez pasada Pero bueno Todo resultó Como yo quería Agarramos aquí Definitivamente La magia Agarramos aquí Definitivamente También la vida Voy a guardar La partida En este punto Y hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Creo que ha quedado Un poquito corto Pero bueno Tengo muchos otros episodios Que grabar Ya les dije Que voy a tratar De subir God of War Si no lo subo diario Lo estaré subiendo Un día si Y un día no Si lo puedo subir Diario Pues voy a tratar De hacerlo Pero estoy grabando Un montón de videos Porque Como ya les dije Hay algunos días En los que no voy a poder Grabar Por algunas cuestiones Que tengo que hacer Así que Pues nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Oh! ¡Ciao! ¡Ciao!